¡Vamos! ¡Como no hay! ¡Ya! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero levantar la luz y hasta el corazón! ¡Es pelo pronto! ¡Me amé! ¡Feli, Feli, mean ya! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Viva un abrazo! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Hala, Feli! ¡Va a dichado, Feli! ¡Quiro! ¿Qué te damos? La que yo. La que yo. Te quiero, papá, te quiero, mi. Te quiero para estar, para ti y a tu mí. A mi ti, a tu no pica a mí. Para la boca, para la boca. No caí en tu cumpleaños, otro día. Como una nena que siempre te quiere. Bien, bien, bien. Yo te quiero mucho para bailar. Yo te quiero para bailar. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Que lo cumpleaños, otro punto. Que lo cumpleaños, otro punto. ¡Muchas cantas! ¡Paná aquí! ¡Muchas gustas! ¡Aquí! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla tío Iván! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla amiguito! ¡Que lo cumpla estudi! ¡Bien! ¡Para mentir así! ¡Feliz! 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 ¡Y abrigate! ¡Ahora la otra! ¡Aquí! ¡Feliz! 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 ¡A mí! ¡Feliz! 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 Yo no veo. Yo no veo. ¡Papá, no se pilla. ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! Que lo cumplan, feliz. Que lo cumplan, feliz. Que lo cumplan, feliz.